Fiesta, fiesta, fiesta patronal, en honor a la Virgen de la Puerta, 11 y 12 de junio, en el Cacerío Cerro Grande, Casa de la Familia, Arteaga Gutiérrez, y a sábado 11 de junio, 1 de la tarde, ingreso triunfal del sonido, audio, poder, poder, de la provincia de Julcán, 9 de la noche, Misa solemne, en honor a la Virgen de la Puerta, 10 en punto de la noche, por primera vez, llega la orquesta, sensación norteña, de Julcán, gracias a nuestro amigo, Kevin Rodríguez, Domingo 12 de junio, 10 de la mañana, se invita a los amigos aficionados, y galpones en general, a la gigante concentración gallística, Si, nunca antes visto en Cerro Grande, se jugará un pollón, de 600 soles, ameniza, el potente sonido, audio, poder, para bailar y gozar, hasta decir basta, basta, vamos a la fiesta patronal, en honor a la Virgen de la Puerta, 11 y 12 de junio, en el Cacerío Cerro Grande, Casa de la Familia, Arteaga Gutiérrez, Prohibido faltar, ahí nos vemos.